Hola, soy Yailin Sintrón de Mujer Pati en Vivo y Contigo. Y estamos de celebración porque Mujer Pati en Vivo y Contigo sale de San Juan y se traslada a Mayagüesi este próximo sábado 16 de marzo. Tienes una cita conmigo en el Teatro Yagüez. El Teatro Yagüez abre sus puertas para ti y para mí. Vamos a celebrar este mes de la mujer. Este es nuestro mes y lo vamos a celebrar en grande. Así que llega temprano. A las 2 de la tarde estaremos comenzando el gran evento de Mujer Pati en Vivo Contigo. Con muchas sorpresas. Así que pendientes que tienes cita conmigo el 16 de marzo en el Teatro Yagüez en Mayagüez. Papi!